Power World, el loco juego que combina Minecraft con Pokémon. ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si se combina un mundo de tipo sandbox como Minecraft con las aventuras de Pokémon? Bueno, al parecer los creadores de Craftopia se hicieron esta pregunta y encontraron su respuesta, ya que anunciaron Power World, un título sumamente innovador que llega a revolucionar la jugabilidad del popular juego de los monstruos de bolsillo y las mecánicas del título de Mojang Studios. Si querés saber más sobre este juego, quédate con nosotros para enterarte de todas sus características. Soy Mati Escu de Nomicom y estas son las noticias más importantes del día. La nueva propuesta de Pocket Perl les ofrece a los jugadores un ritmo de juego lento, donde tendrán la oportunidad de vivir su propia vida en un mundo amplio y sumamente colorido, pero dicha aventura no la vivirán solos debido a que estarán acompañados por los PAL, donde podrán lanzarse a luchar por su vida con los cazadores furtivos que intenten husmear por sus dominios. Estas criaturas tienen una amplia gama de habilidades y gracias a ellos podrán volar, nadar, cavar agujeros y acceder a cada rincón del escenario. Además, pueden generar energía, encender fuegos o extraer recursos minerales. Una vez que logren encontrar un sitio donde asentarse, los PALS también les ayudarán a construir el refugio. Los desarrolladores del título comentan, ¿Quieres construir una pirámide? Puedes tener a un gran número de PALS trabajando en la construcción. No te preocupes, las leyes laborales no se aplicarán a los PALS. Esto nos lleva a comentarles sobre el tema de las fábricas. En este juego, tiene la posibilidad de construir una planta y colocar en ella a estas criaturas para que trabajen por ustedes. El mundo donde se desarrolla esta aventura posee múltiples amenazas y peligros mientras instalan su base. Por ejemplo, deberán combatir la escasez de alimentos, unas condiciones climáticas hostiles y los mencionados cazadores furtivos ilegales. Por lo que si desean sobrevivir, deberán estar preparados para superar cualquier eventualidad, incluso si tienen que comerse a uno de sus PALS. Por otra parte, desde el estudio explican que las especies PALS en peligro de extinción viven en zonas donde está prohibida la caza. Por lo que si lo desean, pueden escabullirse en ese lugar para atraparlos y venderlos por toneladas de dinero. Asegurando que si bien esto es una práctica ilegal, solo recibirán su castigo si los atrapan. Como pudieron notar, los PALS serán muy importantes ya que les permiten acceder a muchas mecánicas que de otra manera no podrían tener. Sin embargo, pueden hacer que estas criaturas se vuelvan aún más especiales y esto se logra a través del sistema de reproducción. Por lo que pueden criar PALS mucho más fuertes que les resultarán de gran ayuda a la hora de explorar mazmorras y otras zonas de peligro. PALS World les ofrece una modalidad multijugador con la que pueden invitar a sus amigos y lanzarse juntos a vivir una peculiar aventura. También pueden luchar contra otros jugadores y comercializar con ellos. Esta propuesta tiene como fecha de lanzamiento algún momento del 2022 y se estrenará únicamente en PC a través de Steam. Si, te estoy hablando a vos. Suscribite al canal. Te veo. Dale. Ahora me gusta un poquito más. Apreta en suscribir. Dale a la campana. Activa todas las notificaciones. Dejate un me gusta en el video. No te cuesta nada. Es un pulgar arriba. Y ahora, ahora sí. Seguimos. 4Cry 6 explica su perspectiva de juego. Ubisoft confirmó a través de una entrevista del nuevo juego que llegará el 7 de octubre en PC, Xbox Series X y S, PlayStation 5, Xbox One y Play 4. También dijeron que el juego varía entre la primera y la tercera persona, lo que le permitirá a los jugadores ver en varios momentos al personaje junto con sus cambios cosméticos durante los momentos del combate. Así como también en los diálogos con otros NPC. Explican el desarrollo de la jugabilidad en el agua de Horizon Forbidden West. Sin duda, una de las grandes novedades del juego de Guerrilla Games es la exploración en un mundo submarino con el buceo en lagos o ríos. El equipo de desarrollo comentó que esto les costó varios años, porque el agua era un elemento escaso en la anterior entrega, por lo que los ingenieros pasaron una gran cantidad de tiempo trabajando en el renderizado del agua y las técnicas de las olas. Chernobylite presenta la historia de Tatiana en un nuevo tráiler. La editora All In Games y el estudio de desarrollo de Farm 51 presentaron la historia de Tatiana, siendo esta un personaje que podrán conocer en este juego de terror y supervivencia en primera persona. Actualmente, el título se puede encontrar en fase de acceso anticipado, tanto en Steam como en Google. Si llegaste hasta acá, quiero recordarte que podés encontrarnos en Instagram, TikTok y Twitch como NomicomTV. Además, podés leer todas las notas del Mundo Geek en www.nomicom.net. Ahora sí, hasta la próxima.